El otro gran fenómeno, el tema de los carros robados. Se roban en promedio 10 carros en la capital del Valle del Cauca. Mientras que Michael Arango se encontraba visitando a un familiar en una unidad residencial del sur de Cali, delincuentes se llevaron su carro modelo 2010, estacionado fuera del complejo habitacional. Ocurrió a inicios de este año. Me demoré más o menos hora y media cuando salí, pero pues llegué y el carro ya no estaba en ese momento. Alvaro Quintana estaba comiendo en un restaurante también en el sur. Recuerda que cuando salió del lugar rumbo a su casa, su camioneta había sido robada. Muy habilidosos porque la abrieron y la prendieron sin ningún problema. O sea, no tuvieron dificultad para eso. De acuerdo con cifras de la Asociación del Sector Automotriz a su parte, en el mes de enero 354 vehículos fueron robados comparados con el año anterior. Hay un aumento de 7 casos. Aunque se reporta una reducción, el fenómeno es preocupante porque hay una nueva modalidad que la delincuencia utiliza para cometer el delito. Esta modalidad del secuestro del vehículo y después del rescate, que es extorsión, está cogiendo mucho, mucho vuelo y nos tiene muy preocupados. Atracan el vehículo, buscan toda la información de la persona, dejan a la persona, se llevan el vehículo y después a las pocas horas o al día siguiente lo llaman para pedir el rescate por el vehículo. Lamentablemente, la gente lo cuenta, pero no llega a las denuncias. Tenemos esa gran debilidad y es la no denuncia. El programa Cali Cómo Vamos, que involucra entidades públicas y privadas de la ciudad, reporta que entre el primero de enero al 25 de noviembre de 2016, más de 4.900 vehículos fueron robados a través de alado y con arma de fuego. En el caso de las motocicletas, se da en la comuna 19, en la comuna 13 y en la comuna 10, como las tres comunas donde más se registraron el hurto de motocicletas. En el caso de automóviles, se dieron principalmente en la comuna 19, en la comuna 17 y en la comuna 2. El analista de inseguridad, Miguel Yusti, explica que son estructuras delictivas, bien montadas las encargadas de manejar el negocio de hurto de carros y motos en la ciudad. Sea bajo la modalidad de la no utilización de violencia, o sea bajo la modalidad del robo, utilizando la violencia, pues es una de las tantas variables delictuales que el crimen organizado está controlando. Frente al panorama, se suma el pánico de quienes tienen vehículos porque dicen que no hay lugar seguro para dejarlos parqueados. La ciudad está muy insegura, a pesar de que hay policía, a pesar de que están pendientes de la ciudadanía. Igual creo que hay muy poca para cubrir toda la ciudad como tal. En el año 2015, se reporta que más de 3.900 vehículos fueron robados en Cali, un 12% menos que los registrados en 2016.